El desafío que se va a cumplir luego de varias fechas, lucha por banderas, recuerden, desafiaron a Kutu Rioni, entredicho entre ellos y hoy. Tenemos este desafío con banderas entre Argentina y Brasil, representado a Brasil, integrado de la empresa gigante, aquí está, con ciento veinte, quebramos el peso, el bingo. ¡Gracias! ¡Sota la lucha! ¡Artrestina! ¡Artrestina! ¡Sola la lucha! ¡Sola la lucha! ¡Sola la lucha! Sudala lucha hierro intérico y hoy suponecer elegir seleccionar se vuelve ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!